Y ese corrido es dedicado para un gran amigo allá en Acapulco Guerrero, el señor Juan José Valles Rodríguez Y amigos que lo acompañan, sí señor Hola copita La autoridad de los corridos Los corridos que grabamos Familia Valles, sí señor Y ese grito de la rancherada Y ese grito de la rancherada Y ese grito de la rancherada Y ese grito de los corridos Señores, rescataré mi bebé Y a manos de los frutas Por culpa de su mujer O ese y a tu por la culpa Por culpa de tu mujer O ese y a tu por la culpa Por culpa de que el otro quede ¡Compadre que era francita compadre! ¡Compadre! 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 en el proyecto y 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 Señor, que antes de este colegio, me prometo ser tu amor. Gracias, pecados. Y estos son los colegios que nos han llevado a la Unión Americana, como la dirección del señor y señor Marcos Santiago, voz de los colegios de siglo. Gracias.